Después La luna en sangre y tu emoción Y el anticipo del final En un oscuro nubarrón Luego irremediablemente Tus ojos tan ausentes Llorando sin dolor Y después La noche enorme en el cristal Y tu fatiga de vivir Y mi deseo de luchar Luego tu piel como de nieve En una ausencia leve Tu pálido final Todo retorna del recuerdo Tu pena, tu silencio Tu angustia, tu misterio Todo se abisma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda, tu cansancio Sombra más fuerte que la muerte Grito perdido en el olvido Paso que vuelve del fracaso Canción hecha a pedazos Que aún es canción Después Vendrá el olvido O no vendrá Y mentiré para reír Y mentiré para llorar Torpe fantasma del pasado Torpe fantasma del pasado Bailando en el tinglado Tal vez para olvidar Y después En el silencio de tu voz Vendrá un dolor de soledad Y gritaré para vivir Y gritaré para vivir Como se huyera del recuerdo En arrepentimientos Para poder morir Todo retorna del recuerdo Tu pena, tu silencio Tu angustia, tu misterio Todo se abisma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda, tu cansancio Sombra más fuerte que la muerte Grito perdido en el olvido Paso que vuelve del fracaso Canción hecha a pedazos Que aún es canción Paso que vuelve del fracaso Canción hecha a pedazos Que aún es canción